Bueno, es increíble, ¿no? Fue a robar y se terminó llevando chipá. Y sí, están caros, pero no da. Adelante de la Cámara de Seguridad, adelante del empleado, de la empleada. Viviana, qué increíble esta historia. Mirá, son famosos estos chipás, porque todos los clientes que vinieron, nosotros estamos acá hace rato, ¿no? Todos llevaron chipá. Así que algo deben tener los chipás de esta panadería, porque fíjate que la mayoría compra lo que ustedes van a ver ahí, seguramente en las imágenes de un video, es un cliente que viene y cuando la empleada se va a atender o a cobrar, pero ella da una vueltita, en esa distracción, él comienza a llevarse de a uno y se lo pone en el bolsillo. Como ve que la empleada seguía agachada, aprovecha, agarra otro, pero no advirtió que las cámaras de seguridad lo estaban filmando. Acá hay tres cámaras de seguridad y de atrás, pasando esa puerta, estaba el dueño de la panadería mirando los monitores y observando cómo el cliente se iba llevando de a uno y se los guardaba en el bolsillo. Sale el dueño y ¿qué le dice? Escúchame, ¿te vas a llevar toda la canastita? ¿Querés llevarte todo? Porque si te vas a ir llevando de a uno... Claro, ahí estamos viendo el video. Entonces ahí es cuando... A mí me daba la sensación, Vivi, que el chipa estaba ahí a libre demanda. No, ¿cómo no? A libre demanda no, hay que comprarlo. Pero van acá. Pará, algunas panaderías, Dani, algunas panaderías, Vivi, te lo ofrecen como cortesía. No, pero no. No es el caso. No, no es el caso. Pero acá no. No, bueno, bueno. Acá no. No están baratos para que sean cortesía. Es lo caro que está. No, no, no. Aparte, es lo más caro de todas las mercaderías porque está muy cara la materia prima del chipa. Claro, sí, sí. Es muy caro. Pero no es para que vos te lo lleves robándolo encima porque se los guardaba en el bolsillo. Ponele. Ponele que creas que es para... Están tan ricos para picar. Como cortesía. Está en un lugar estratégico para atentar a la gente a comprarlo, pero no a llevárselo, metiéndoselo en el bolsillo sin pagar. Vos lo ves ahí y lo compras. Escúchame, Daniel. Está este budín. Yo no me lo voy a guardar en el bolsillo porque digo, ah, está acá, me lo tengo que llevar. Ese es el tema. Pero todo quedó registrado en las cámaras de seguridad y el dueño estaba viendo al monitor, sale muy tranquilo, que se lo ve, inclusive le dice, escúchame, ¿querés llevarte toda la canasta con chipa? Porque así de a uno te va a llevar más tiempo. Y ahí empezó a ponerlo. Pero si ustedes miran las imágenes, él ya tenía seis guardados en los bolsillos. Y devolvió solamente tres. Pero ¿qué hizo la dueña? Tuvo que tirar todo porque eso ya estaba manoseado. Claro. Ya se lo había puesto en la campera, en el bolsillo. Y después contamina el resto de la mercadería que está ahí en la canastita. Estamos con Brenda. Brenda, bueno, hoy nos reímos un poco por la situación. Pero para vos fue una pérdida de mucha mercadería, de mucho dinero, porque vos me decías, es lo más caro. Es lo más caro del mercado, es a la realidad. Y lamentablemente, por una cuestión de higiene que en ese momento estaba más visto, tuve que tirar toda la canasta. Perdí mucha mercadería realmente. Pero bueno, uno se pone a mirar el video y es bizarro, pero después a mí lamentablemente yo perdí todo. Mirá, ahí está el precio. El cuarto de Chipá, 550 pesos. Ah, claro. Ahí está el precio. El cuarto nada más. El cuarto, 550. Sí, es caro. Es carísimo. Sí, sí, realmente es caro. Es riquísimo, obvio. El que puede se da al gusto, pero sí es lo más caro. Obviamente hay otras cosas más caras, pero bueno, en cuanto a salado, sí es lo más caro que hay en el mercado. ¿Era cliente? ¿Ustedes lo conocían? No, era un muchacho que pasaba con un camión de reparto y la viveza existe en todos los días. Incluso te decía hoy que ni siquiera los chicos me hacen eso. Los chicos educadamente pasan y me dicen, tenés una facturita, me das un pancito. Y uno de esa manera se lo da, pero si vos me venís y me lo arrebatás de esa manera, lamentablemente es inevitable. Yo la canasta al día de hoy no la tengo ahí en ese día. Claro, nosotros la vimos que estaba allá donde está el cartel. Claro, la cambiando. Yo la tengo que poner en los estantes porque digo, bueno, hay que ser precavidos. Ante cualquier situación suele pasar siempre algo así. ¿Nunca te diste cuenta lo que estaba haciendo? Yo realmente no me di cuenta. Cuando lo veo a mi marido, que estaba mirando el otro lado las cámaras, él siempre está atento a eso, por suerte, sale y le dice al chabón, si querés llevarte toda la canasta. Yo me devuelvo y digo, ¿qué pasó? Claro, después cuando devuelve y le cobro y se va, me dice, te estaba robando los chirpás. Claro, yo estaba dada vuelta envolviendo las facturas que me había pedido, no me di cuenta y en ese momento pasó. Te distraes un minuto y se llevan todo, esa es la realidad. ¿Y qué dijo? No, no dijo nada. Me dijo, toma, te dejo esto y se fue. Así directamente se fue. Pero la mayoría de los clientes es un clásico que vengan y... Es un clásico, sí, es un clásico de todos los días, vienen y se los llevan siempre. ¿Usted va a llevar chipacitos ahora? No, 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 pan. Ah, pan, pan, pero los clientes que habíamos visto recién, todos llevaban chipacitos. Sí, los que han entrado hasta el momento se han llevado chipacitos, no un cuarto en su totalidad, pero sí llevan tres, cuatro, llevan el cuarto siempre, pero sí es lo más rico de la zona. Un chipacito, dos, ¿cuántos han? Sí, y calcúlenle que siempre es dependiendo de peso, 150, 200 pesos, puede variar siempre. Claro, fíjate, Dani, ese es el tema. Son chiquitos, son chiquititos, ¿no? Entonces, imaginate que llevando uno serán 80 pesos, no haces nada. Entonces, como la empleada estaba distraída, él aprovechaba de a uno. Cuando vio que ella seguía agachada, dos y así. El tema es que es una tentación, pero no es para que te lo lleves. Claro, por eso, Viviana... Son ricos, señora, ¿no? Son ricos, pero son un poquito caros. Pero ¿qué es lo que no está caro? Está todo caro. Pero son ricos los chipacitos. Son ricos los chipacitos. Comés uno, no te alcanza tres, cuatro, cinco. Pero no hay que robarlos. Ah, no. Hay que comprar. Ah, no, yo no digo de robar, hay que comprar. No, porque un cliente vino y se los estaba llenando. Se sintió acusada. Sí, 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 sí. Levantó las manos. No, que ya no, ella va a comprar. Está muy bien. Está muy bueno. Viviana. Ahí está, por las dudas que quede claro que la señora no tiene nada que ver con lo que pasó. Gracias, Viviana. No tiene nada que ver con lo que pasó. No, pobre, ahora se va a preocupar. Lo va a contar, por ahí le cuenta a los hijos, a los nietos. No sabés lo que me pasó. Yo estaba hablando de una cosa y quedé en el medio de una situación de robo. No tiene nada que ver la señora. Gracias, Viviana. Hasta luego. Gracias.